Gracias por ver el video 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 Nosotros lo tomamos Con mucho respeto a todo Pero sabedores de que nosotros somos una fuerza importante De que competimos muy bien Que no hemos adaptado a todos los estadios Sintéticos, lluvia, barro Y que nunca Nunca vamos a anteponer eso Como excusa para Para llegar a cualquier campo y jugar Sabemos lo que no vamos a encontrar Ya lo hemos visualizado Y bueno, esperemos que los chicos sigan compitiendo Como hasta ahora que lo están haciendo muy bien Llevar 8 meses de trabajo Y con este equilibrio de resultados y juego Estamos muy satisfechos De lo que estamos haciendo Sabemos que Dependemos todos los futbolistas Tenemos unos grandes futbolistas Mejores personas, grandes profesionales Que se han comprometido con esta institución No esperábamos menos Porque es lo que necesitamos acá Esto es muy grande Las exigencias son muy grandes Y creo que estamos respondiendo En el presente No nos vamos mucho al futuro El pasado es excelente El presente va bien Y vamos semana a semana Que nos está yendo muy bien Me preocupa siempre el equipo nuestro Que dejemos de hacer cosas Que venimos haciendo hasta ahora Por los rivales siempre hay respeto No menospreciamos a nadie Pero haciendo las cosas bien nosotros Somos un equipo muy competitivo Nosotros como vamos a presente Y a partido semana a semana Es verdad Nosotros todos los partidos Nos tomamos el más difícil Cada domingo, cada sábado Es correcto Es el más difícil de la temporada El más inmediato Y en esa línea estamos yendo bien Y por lo demás, bueno Ya veremos A ver por qué nos decidimos mañana Tenemos hoy Y bueno, estamos visualizando Ciertas cosas Pero bueno Tanto un dibujo como otro Después los futbolistas Con su calidad Y su entrega Y su buena actitud Lo hacen bueno Y en ese aspecto Dibujo que saqué Cuando los chicos compiten bien Y tenés buenos futbolistas Pasas a segundo término Y en ese aspecto Y en ese aspecto Y en ese aspecto Gracias por ver el video.